Permita el libre cierre de puertas Enviada por Marco Díaz A mi novia y a mi nos pasó algo bien extraño Estábamos esperando el metro en Barranca del Muerto Un domingo por ahí de las 10 o 10 y media de la noche Ese día hacía mucho frío La gente que esperaba abordar Todos traíamos suéteres y chamarras Estábamos casi al inicio del andén Cuando nos percatamos de dos chavitos como de unos 10 años Ambos estaban recargados hasta el final del andén Mi novia me dijo Mira, pobrecitos, no traen nada de suéteres y con el frío Yo le dije que igual y vivían en la calle Por la ropa que tenían Estaban descalzos y un poco sucios de la cara Y que estaban en el metro resguardándose del frío tal vez Sentimos feo y yo me quité uno de mis suéteres para dárselos Mi novia me ayudó y le dije Ten, tú dáselos Ella se empezó a acercar a los niños Pero ellos nunca voltearon a verla Y de inmediato caminaron y bajaron por la orilla de las vías al metro Mi novia todavía medio les gritó Y les dijo No, 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 no No les voy a hacer nada No se bajen Les puede pasar algo Y los niños nada que hicieron caso y se bajaron Mi novia me voltea a ver Le fuimos a decir al policía El policía se acercó Con una lámpara de gran alcance Aventó su luz y nada No había absolutamente nada La gente que estaba ahí tampoco vieron algo más que nosotros Unos minutos después pasó el metro y nos subimos Yo me volví a poner mi suéter y nos quedamos pensando en qué pudo haber sido Quiénes eran esos niños Porque además, a pesar de que estaban sin suéter, no parecían tener frío Era como si nada más hubieran salido a pasar el tiempo ahí Y volver a meterse como no sé a dónde Mi mamá nos dijo que así se presentan los demonios Y que no le hiciéramos más caso Enviada por Minnelli Mateos Yo me dedico a la venta por internet Es decir, soy una neni Tengo mis días programados de entregas Era mi primera entrega a las 11 de la mañana en Metro Etiopía Pero desde que me subí a centro médico Una señora ya viejita Bastante extraña y con un atuendo bastante sucio Se me quedaba viendo No me quitaba la mirada de encima Al principio no le tomé importancia Pero después de varias estaciones, pues ya era incómodo Pero más que incómodo, me daba miedo Porque la señora tenía una mirada así súper fuerte Miraba con una tristeza Pero al mismo tiempo parecía estar enojada Yo volteaba a ver a la poca gente que estaba por ahí en el vagón Y pues evidentemente, nadie hacía nada Venía en el vagón exclusivo de mujeres Es decir, hasta adelante Llegamos a Etiopía y me bajé ¿Y qué crees? La señora también Me puse muy nerviosa porque me estaba siguiendo La viejita caminaba casi a mi paso Y no quise voltear hacia atrás Para mi mala suerte de ese vagón Solo yo y la viejita bajamos Con el miedo que tenía Le marqué a mi clienta Que me estaba esperando en torniquetes Le dije que me venía siguiendo una viejita Que por favor cuando me viera Me ayudara Porque la viejita seguía atrás de mí Yo aceleré el paso por el andén Y hasta que vi los torniquetes Vi a mi clienta que a lo lejos me levantó sus manos Y me saludaba como si fuéramos súper amigas En eso que corro y la abrazo Y le digo No me sueltes Es que atrás viene la señora La chica me dijo Oye Pero es que no viene nadie Te vi desde atrás Desde que me marcaste Y no venía nadie atrás de ti Yo le juré que era lo que había visto Ambas volteamos para todos lados Para ver si la señora se había quedado en el andén Y nada Yo estaba súper nerviosa Al grado del llanto La chica me dijo Que para dónde iba Le dije que de nuevo a tomar el metro Para entregar en la estación Coyoacán Y muy amable Mi clienta me dijo Vamos Yo te acompaño a que tomes el tren Y vemos si por ahí está esta persona Pasó su tarjeta para pasar en torniquetes Y entró conmigo Caminamos Y nada No había viejita alguna en el andén Es obvio que no salió Porque ese andén es digamos Bastante abierto La hubiéramos visto Pero nada Ya le entregué sus cosas a la chica Me pagó Me tranquilicé Y cuando pasó el metro de nuevo Ya me subí Y ella se quedó Esa fue mi experiencia El día que me encontré a una ancianita En una de mis entregas No sé qué era No sé quién era O si realmente existía Nunca pensé que me fuera a pasar algo así Esa semana Mi hermana menor Estuvo acompañándome a hacer mis entregas Porque yo Tenía mucho miedo De andar en el metro Enviada por Humberto Nilo A mí me pasó algo muy sobrenatural Todo comenzó con un sueño Hubo un momento En el que yo tenía muchas pesadillas Tenía como 25 años Y por las noches A veces soñaba con un tipo alto Que se acercaba a mi cuarto Y que me decía cosas en un idioma Que no entendía En mis sueños Me daba tanto miedo Que me pasaba lo que dicen Cuando se te sube el muerto Pues no me podía mover para nada Así me pasaba seguido Decidí ir incluso al psicólogo Pues dijeron que tenía trastornos de sueño Total Eso seguía pasando Hasta que un día Una de mis amigas Me dijo que hiciera oración Yo realmente nunca he sido muy de rezar Pues nunca me lo inculcaron Pero El día que esta amiga Me dio su asesoría De cómo orar Pues estas cosas Empezaron a dejar de pasar Entonces Uno de esos días rutinarios Que venía de regreso De la universidad Ahí en Copilco En un lunes Como a las 10.30 de la noche Iba con destino A Metro Guerrero Yo creo habrán pasado Unas cuatro estaciones Y me quedé dormido El vagón venía con poca gente Cuando me quedé dormido Empecé a soñar Y la persona que se aparecía En mis sueños Nuevamente se hizo presente Pero ahora Lo veía en el vagón Por más que quería abrir mis ojos No podía Estaba paralizado La persona se puso frente a mí Y me dijo algo Que no entendí para nada Pero lo que sí entendí Es que me dijo Que ya se tenía que ir Y poco a poco Hizo unos pasos para atrás Y se sentó justo A un lado de otra persona Y se fue desvaneciendo Nunca le pude ver la cara Como te digo Era una persona Que se veía en mis sueños Muy borroso Toda de negro Y bastante alta De pronto desperté Y todo parecía normal Había sudado Y ya estaba Por llegar a Guerrero Cuando me bajé Ahí en Guerrero Sentí cierto alivio Hasta con energía Desde ese día Yo dejé de tener Estos sueños Parálisis de sueño Y lo de la subida Del muerto Se lo platiqué A mi amiga Me dijo Que tal vez Era un espíritu obscuro Es decir Un espíritu malo Que tal vez Alguien me lo pasó En el metro Y se fue Y ahora lo carga Otra persona No sé qué pensar Soy más apegado A la ciencia Pero pues desde que Tuve esa experiencia No dejo a un lado La espiritualidad Y la oración Enviada por Leo Hola Taku Te sigo desde hace un poco Pero admiro muchos Tus videos Y son muy buenos Te quería contar Una historia Que me pasó Hace como unos dos meses En el metro La Raza Yo entré en el hotel De esa estación En dirección a Patitlán Y aquí íbamos A la casa De la pareja De mi mamá Y el caso Es que me empecé A dormir en el metro Y después de un tiempo Vi como estábamos En Aragón Como faltaban estaciones Me seguí durmiendo Pero cuando pasaron Cinco minutos Aproximadamente Volví a abrir los ojos Estábamos otra vez En Aragón Y yo pensé Que estaba alucinando Por el sueño que tenía Así que no le presté Mucha atención Ya que regresamos Y ahora íbamos A Metro La Raza Pasó algo peor De lo que me había pasado En la mañana Ya que me volví a dormir Ya que en la semana No dormí muy bien Porque estaba en exámenes Iba en la estación Eduardo Molina Y de repente Entramos al túnel Y venía medio dormido Pero veía en la ventana Como un hombre Se estaba asomando Yo no le di explicación Ya que el tren Estaba en movimiento Y no era el reflejo De alguien Ya que no había Gente parada En el vagón Y lo peor Es que no me podía mover Ya que tuve Una parálisis de sueño Pero podía ver Ese rostro Que era como El de un anciano De 60 años Y estaba sonriéndome Yo tenía mucho miedo Más Porque no me podía mover Así estuve Como por dos minutos Pero esos dos minutos Se me hicieron eternos Luego desperté Y ya habíamos llegado Salí del metro Aterrorizado Y pálido Mi mamá Me dijo Que por qué Estaba así Pero no le conté Lo que me pasó Ya que tengo miedo De que no me crea Y piense que estoy loco O algo por el estilo Desde ese entonces He tenido miedo Cada vez que voy En el metro Y nunca me he dormido Otra vez ahí Historias anónimas Hace un tiempo Trabajé en uno De los comedores Para trabajadores Del metro Y mis compañeras Me platicaron Varias experiencias La primera de ellas Ocurrió en el trayecto Del comedor Zaragoza Ya que hay que atravesar Las vías del metro Por un puente Los horarios De las comidas Son muy demandantes Por ello Algunos comedores Se ofrece un servicio De 24 horas En esa ocasión A una compañera Le tocaba entrar En el turno matutino Por lo que a eso De las 5 y media De la mañana Tenía que estar cruzando El puente Para llegar al comedor Antes de las 6 A esa hora Aún estaba oscuro Pero los primeros rayos Del sol Comenzaban a salir Eran varias Las historias Que todos escuchábamos Al entrar a trabajar allí Y en los momentos En los que vas caminando Solo Por los pasillos Iluminados Por una luz intermitente Que más que darte seguridad Te hace sentir Vulnerable Y inquieto Viene a la memoria De forma inevitable Venía pensando En todas esas cosas Y en la mente Se decía No pienses en eso Ya casi llegas Ojalá Sea un día bueno Cuando de repente Vio a la mitad del puente A una mujer De complexión delgada Viendo hacia las vías Sabía Que debía pasar por allí Y aunque algo Le decía que no Subió las escaleras Y al llegar hasta la mujer Le dijo un tímido Buenos días La mujer seguía Absorta en las vías Y la compañera Se apresuró a caminar Y cuando estuvo En el otro extremo Del puente Voltó a verla Y ya no había nadie De inmediato Supo que eso que vio No era de este mundo Corrió hasta el comedor Y allí Les contó a los demás Compañeros del turno Lo que había visto Todos le dijeron Que era una alma en pena Y a varios Les había tocado verla No de tan cerca Como a ella Pero la habían visto Allí en el puente Alguien le preguntó ¿Le viste los pies? Ella negó con la cabeza Y el compañero Le contó Que a él Le había tocado Verla desde abajo Y se dio cuenta Que no tenía pies En esa ocasión Él regresó al comedor Para no tener que pasar Junto de ella Y le dijo Que por ningún motivo Debe hablarle Porque podría tener Una terrible suerte De que le conteste La compañera Renunció ese día Otra de las historias Pasó en uno De los comedores De talleres En el turno nocturno Esa noche Era fin de semana Y los fines de semana En general Hay poca afluencia De comensales Así que le tocaba A ella quedarse sola Cubriendo el turno Todo comenzó Con un pequeño sonido En el kiosco Traga monedas Ella estaba cocinando Y escuchó El inconfundible sonido De la moneda Cayendo dentro Del kiosco Que indicaba Que alguien había llegado Y pagado su comida Por lo que dejó Lo que estaba preparando Y salió de la cocina Rumbo a la línea de servicio Se asustó Porque no había nadie Pero cuando regresó Al kiosco Vio que había emitido Un ticket Hace apenas unos minutos Pensó entonces Que alguien había pagado Y salió del comedor Por cualquier razón Pero regresaría Así que se quedó Un rato allí Aunque nadie llegó Después Regresó a la cocina Y siguió con su trabajo Terminó Limpió Limpió Y no llegaba nadie Entonces decidió Sentarse en una silla Y comenzó a sentirse Muy cansada Sentía la pesadez De sus ojos Y no podía Contener el sueño Tuvo esa extraña Sensación de no poder Moverse Aunque tenía los ojos Abiertos Y fue cuando Lo escuchó Se ve que te gusta Esto ¿Verdad? Le dijeron Al mismo tiempo Sintió que alguien La tocaba Pero allí No había nadie Luchó y luchó Hasta que al fin Pudo moverse Estaba muy alterada Decidió salir A la entrada Del comedor Para no tener Que estar en ese lugar Al término de su turno Llegaron los compañeros Que la suplirían En el servicio Y la vieron muy mal Ella contó la historia Y casi nadie le creyó Pensaron que se había dormido Y lo soñó O que solo quería Inventar historias Para asustarlos Pero cuando se lo platicó A la compañera Que con regularidad Cumple el turno nocturno Con ella Le dijo que a ella También la había pasado Que aventaban las monedas En la línea Y que le gritaban Cuando ella iba a ver No había nadie Que percibía las miradas Que la hacían sentir incómoda Y que pensaba Que eran imaginaciones suyas Y le daba pena contarlo Por la naturaleza De los comentarios Historia enviada por Roberto Hola Mi nombre es Roberto Espero que puedas leer Mi anécdota Me pasó A las afueras Del metro Martín Carrera Hace poco Recibí una oferta De trabajo En una constructora Cerca de la estación Martín Carrera Todo iba normal Me levanté Desayuné Y me fui directo A mi primer día de trabajo Me levanté muy temprano Para usar la línea 5 Del metro Y transbordar a consulado Y ahí Irme a Martín Carrera En fin Terminé mi jornada De trabajo Era mi primer día Y fue algo pesado Recuerdo que un compañero De trabajo Me preguntó Que cómo me iba a ir Porque ya eran Las 11 de la noche Ese día Salimos tarde Porque la obra Ya se tenía que entregar En unos meses Volviendo a esto Le dije Me voy a ir en metro Y hasta consulado Él me dijo No No hagas eso Aquí dicen Que antes de llegar A la entrada Del metro Martín Carrera Hay gente que pregunta Por un tren Pero es gente Que parecieran vestir Con ropas antiguas Un incrédulo le dije ¿Cómo crees? Ahí no pasan trenes Son ideas tontas No creo que exista tal cosa Él me dijo Bueno No digas que no te lo advertí Cruzando la avenida Para pasarme Las escaleras De entrada del metro Veo un señor Como de unos 60 años Me dice Oiga De casualidad Usted sabe Dónde está La estación del tren Me quedé Helado Puesto que lo que había dicho Mi compañero de trabajo Era cierto Una señora Que estaba detrás de mí Me tocó el hombro Y me susurró Sigue caminando Ese señor Ya no es de este mundo Le hice caso Y seguí mi camino La señora nuevamente Se acercó Y me dijo Tú eres nuevo Por aquí ¿verdad? Le contesté Ahm No Radigo aquí Pero es la primera vez Que vengo hasta Martín Carrera Me contó que ese hombre Al que me había topado Es gente que busca La estación de un tren Que existió Hace varios años Me dijo Que le ha tocado Ver gente Que pregunta por ese tren Y que ya para ella Es normal Y decide pasar Sin hacerles caso Yo no sabía que decir Solo le dije Pues creo que no volveré A pasar por aquí A la fecha Pago un Uber Para regresarme a mi casa Y no volver a pasar por allí Enviada por Nick Casablanca Hola tío Te quiero contar algo Muy extraño Que me pasó Lo he escuchado En tus videos Que la gente Les pasa muy seguido Íbamos mi novia y yo En el vagón De la línea 8 Que va a Constitución De 1917 A Garibaldi Lagunilla Nosotros Subimos en la estación Atlalilco Y como bien se sabe En Atlalilco A Escuadrón 201 Solo es una estación Recuerdo que nos subimos Al tren platicando Pero yo soy muy observador En todo Y solamente subimos Mi novia y yo Nadie más Continuamos platicando Pero el tren Ya estaba en marcha Cuando llegamos A la siguiente estación Vi claramente Que se subió una señora Yo me sé de memoria A las estaciones Pero tengo la costumbre De ver que estación sigue Así que yo Sabía que esa estación Era Escuadrón 201 El tren nuevamente Dio marcha Y cuando llegó nuevamente A la estación que seguía Tenía que ser a Culco Pero nuevamente Llegamos a la estación Escuadrón 201 Creí que por un momento Yo fui el que no puso Atención en ello Ni siquiera iba tomado O cansado Ya que mi novia También se dio cuenta En fin No sé qué pasó Pero sé que a muchos Les ha pasado lo mismo Espero puedas compartir Esta anécdota Historia enviada Por Carla A.B. Hola Taku Quiero contarte Lo que me sucedió Apenas unas semanas Resulta que fui A hacer unos trámites A la escuela Apulanco Por lo que mi camino habitual Es de Chabacán O Atacubaya Incorporarme en la naranja Y llegar a Apulanco Pero lo raro fue Que en la línea café Eran como las 2.30 de la tarde Se me hizo raro No ver mucha afluencia De gente dentro del metro En el vagón donde yo venía Solo había como cuatro personas Entre ellas Un señor con su hija Que venían frente a mí Llegamos a la estación Chilpancingo La siguiente estación Era Patriotismo Lo más extraño Es que nunca pasamos Por Patriotismo El señor que venía Frente a mí Se había levantado De su lugar Para bajarse Justo en Patriotismo Al llegar a Atacubaya Le vi una cara De sorpresa A lo que procedió A preguntarme Si si habíamos pasado Por Patriotismo A lo que le dije Que no Que no pasamos por ahí Me dijo Ni modo Me tocará regresar Que extraño ¿No? Enviada por Diana Melisa Te comento De manera breve El contexto de esto Resulta ser Que en la CDMX Acá en el sur En el edificio En que anteriormente Trabajaba Se aparece una entidad Bastante perturbadora Ahí mismo Hay mucha actividad Paranormal Los guardias de seguridad Al momento de revisar Las cámaras Encontraron Lo que se alcanza A ver aquí Se fue para allá ¿Ya viste? Se empieza a ir para allá Son las cuatro En puntito Le puse cuatro en punto ¿Aquí ahora viste Que salió de ahí Se fue Cuatro diez Es la misma Ve Cuatro diez Cuatro diez Pero ya se ve más grande Sí De aquí Como que ya se va haciendo Más grande Mira Cuatro diez Ahí corre para allá Ajá Y ahí se ve Que corre para allá Al hueco ese Ah mira ¿Viste? ¿Te imaginas que se subió? Está aquí arriba Ya volvió a bajar Entonces es a las cuatro once Pero es cuando tú la viste salir Entonces A las cuatro Fíjate A las cuatro diez Con cuarenta segundos Es cuando Camina hacia allá Ahorita son las cuatro diez Con cuarenta y cinco segundos Se sube ¿Cómo se va hacia arriba? Y corre ahí Mira ahí corre Se sube bien cabrón En el muro ¿Ve? Sí Mira Y vuelve a bajar A los pocos segundos Y creo que es ahí Donde tú dijiste Que ya salió del muro Creo que es porque Ahí baja En el punto negro Mira Ya volvió a bajar Es donde nosotros Empezamos a ver Como que sale algo Ah exactamente Desde ahí tú pensaste A ver que salió Desde ahí empezamos a ver Que pensaste Que salió algo Pero salió Así que anduvo Todo el tiempo aquí Pero si aquí se ve bien Pequeñito Y ahí es un Un chesocrota Sí Tan solo Eso se ve bien Perrón Lo que acaba de Se ve bien Perrón De ahí Nos vamos al Cuatro y cuarto Cuatro y cuarto Y ahí sigue la sombra Ya está más grande Mira Cuatro y cuarto Y ahí se quedó Es donde creo que ustedes Dicen que se quedó Todo el tiempo Hasta como a las Y luego ¿Cómo se desaparece? Se sube A las Cuatro y veinte Cuatro y veinte Ahí continúa Ah pues se va Hasta las seis y cinco Cuatro y veintiocho Ah Veintiocho Ah ah Veintiocho Y ahí continúa Entonces nos vamos a las Dices que hasta las cinco Vamos a ponerle las cinco De la mañana Cinco de la mañana Cinco veintiocho De la mañana Ya no se ve Ahí está Amigos Espero que este video Les haya encantado Ya tenía mucho Que no los saludaba Que ya no salía Al final de los videos Para Pues para Pasar a saludarlos ¿Verdad? Espero que este video Les haya encantado Eh Sé que me he tardado De repente en subir los videos Pero es que de repente Se me junta mucho el trabajo Y como muchos de ustedes sabrán Pues no es como tan sencillo Editar los videos E incluso si dan cuenta Ahorita los videos No tienen como mucha edición Yo sé Yo sé Pero bueno Son como muy buenos Para agarrar Ponerte tus audífonos O no sé Estar en tu casa Ponerlo en tu celular En tu computadora Y tal vez nada más Cerrar los ojos Estar escuchándolos Y maquinarte las escenas Y eso está muy chido Una disculpa por eso Porque pues ya En cuanto tenga Más tiempo Tendría videos Mucho mejor editados ¿Verdad? Este El tema El tema no es dejarlos aquí Solos Espero que les haya encantado Cuéntenme Cómo han estado Ahorita vienen Muchísimos más videos Me estoy dando Como mis tiempos Hoy es domingo O sea Este video lo estoy haciendo Hoy domingo Hoy que jugaron Jugaron los tusos Por cierto Le ganaron Le ganaron Al Toluca 4-1 Y bueno Espero que estén muy bien Muchísimas gracias Si ustedes tienen Una historia panormal Que me quieran contar Dentro de las instalaciones Que les haya sucedido Dentro de las instalaciones Del Metro Déjenmela A través del inbox De Facebook Metro Takubaya Con el hashtag Historia de Terror O también enviármela Por correo Aquí aparece Está apareciendo ahorita En este momento Este correo Y ya poco a poco Vamos a ir subiendo Sus historias No se desesperen Muchas gracias A toda la pandilla Que hace el aguante Yo soy el Kyo Taku Nos vemos en el próximo video Bye